Este lunes festivo 4 de julio se va a llevar a cabo una programación especial en la ciudad de Buga y tiene que ver con el mundo artístico. Frente a este tema, pues hemos invitado a Esteban Paz, un joven que llegó de Buenaventura hace varios años a la ciudad de Buga y ha incursionado en el tema musical. Y después de esta experiencia que ha acumulado durante los últimos años, pues va a presentar su primer trabajo discográfico que va a estar disponible para todos ustedes. Pues a él lo hemos invitado precisamente para que nos hable de qué es el primer trabajo musical y en qué consiste, de qué se trata, a quién va dirigido, por qué nace. Bienvenido Esteban, ¿de qué se trata? Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un saludito para todas las personas que nos están viendo. Esta canción, ¿para qué seguir?, habla acerca de las infidelidades. Sí, un tema muy común, muchas veces entregamos nuestra vida, nuestros mejores momentos a una persona que nos hace la jugada, como dicen por ahí, pero nosotros tenemos claro que ese romance algún día se les acaba. Entonces, básicamente habla de eso y va a estar disponible, como lo dijiste William, a partir del 4 de julio en todas las plataformas digitales para que lo escuchen y claramente en mis redes sociales. Bueno, se alternó un joven de 19 años por la música popular, por qué, qué lo motiva y bueno, alguien preguntaría, ¿para qué sirve? Es que se llama, ¿no? Para qué seguir. ¿Para qué seguir? ¿Fue una experiencia o cómo está el tema? Bueno, sí, fue una experiencia de la vida que de pronto muchas personas han pasado por esto. Entonces, algo que de pronto sí tengo claro es que de pronto muchas personas se pueden identificar con esa canción. Bueno, tema del género popular, ¿por qué, Esteban? Ok, el tema del género popular, mi familia siempre ha sido una familia de popular, de antaño, entonces desde muy pequeño, pues vengo entrenando como el tema del oído con ellos, me ha gustado, aparte de que la música popular es una música muy bella, me encanta la energía que esa música transmite y nada, ahorita estamos muy concentrados por hacer que este género crezca cada día más. Bueno, supongo yo que por la crianza de la abuela, que usted me dice que es su señora madre, pues por todo eso que le ha enseñado, ¿va por ese lado y esas enseñanzas que obtuvo con ella? Sí, claro, simplemente ella me inculcó los valores que a ella siempre ha tenido claros, que son una persona respetuosa, echada para adelante, con sueños, con metas y prácticamente ella siempre me ha dicho nunca pare de soñar y siempre sepa que todo se puede lograr si uno trabaja por ello. A propósito de soñar y rápidamente, recordamos el Juan Gabriel pequeño, el Juan Gabriel joven que encarnó usted en su momento cuando falleció el ídolo de México. Claro que sí, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy enriquecedora porque desde muy pequeño, William, como tú sabes, hemos estado incursionando en este mundo de la música, las rancheras que canta el Dío de Juárez, pues obviamente me han llevado también un poco a este género de la música popular y nada, se quedan muy bonitos recuerdos de ese momento. Bueno, como dice Esteban Paz, vale soñar y por eso para este lunes esos sueños ya van a ser una realidad porque va a poner usted en conocimiento de sus seguidores ese tema musical. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Continuar en el género popular o cuál es la idea? Claro que sí, William, el tema es poder hacer crecer el género popular y más en esta hermosa ciudad que me ha brindado tantas oportunidades, donde hemos tenido la oportunidad de hacer varios conciertos, varios shows, varias presentaciones que me han enriquecido artísticamente, así que sí, el tema es hacer seguir y hacer crecer la música popular desde mi parte. Bueno, va a ser su presentación usted, su primer trabajo, pero también va a estar el Templo del Swing. ¿Cómo ha sido ese trabajo mancomunado? Bueno, el Templo del Swing te cuento, William, que ha sido primero que todo un apoyo muy grande, sí, para esta carrera, ha sido un pilar en toda esta formación y ellos también van a estar acompañándome este 4 de julio, donde van a hacer una competencia interna y también varias presentaciones de baile. Así que si ustedes aman tanto como yo al Templo del Swing, los invito para que también vayan y vean todo este show de bailarines, porque allá van a haber muchas estrellas en esta tarde. Bueno, y vamos a despedir entonces esta nota con la presentación, un pedacito de lo que va a ser esa presentación el próximo 4 de julio, en la que manda, en el lanzamiento de su primer tema musical, Esteban, para que la gente empiece a sintonizarse, empiece a entrar en sintonía de lo que usted le va a ofrecer y lo que a partir de ahora pueden empezar a escuchar. Yo me fui joven contigo, desgasté todos mis días, para que vengas a decirme que ese imbécil es tu vida, pero sigue hacia adelante, que aquí estamos de pasada, y ese romance tan chimbo, algún día se te acaba.